Puedes compensarlo o esperar a que pase, pero puede que él se vaya antes de que pare. Tú decides. Recuerda lo que te he enseñado. Ten en mente la humedad variable y la velocidad del viento respecto a la trayectoria de la bala. A esta distancia también tendrás que tener en cuenta el efecto Coriolis. Vale, creo que le veo. Espera a mi señal. Objetivo fijado. Tengo identificación positiva de Inran Zagaev. Tranquilo, no pierdas de vista esa bandera. Atento a cualquier cambio en la dirección y velocidad del viento. ¿De dónde has salido? Paciencia, muchacho. Espera a tener un disparo claro. Esa es la única dispara. Objetivo eliminado. Buen tiro, teniente. Mierda, vienen a por nosotros. Elimina ese helicóptero. Nos dará algo de tiempo. Buen disparo, teniente. Ahora vamos. Nos están buscando. Es hora de moverse. Tendremos que tomar el atajo. Sígueme. Es hora de moverse. Averro por más. Gracias por ver el video.